Yo, 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 KNOW LLOYA Y Commission la torre en lo que llevas en el pecho La bigadilla-delco Nada que dormía con mi perversión favorito Sin tus dudas arreglando me la espalda Sin tus manos que me estrujan todo guarda Sin mi piel o envenenando mi garganta Sin tus dientes que no duran Y en lucha ya no siento nada Hacer el amor con otros sensores Que mueres la misma rosa Que mueres llenas de corros santos Que descargan los coros del cuerpo Andros y hasta mi cada vez te quiero